Una persona perdió la vida luego que la motocicleta que conducía se precipitara sobre un canal de aguas lluvias. El hecho se presentó en el barrio Sindical, en la comuna 11 de Cali. Fue exactamente en la calle 44 con carrera 29, sentido norte-sur, donde el joven identificado como Cristian Andrés Carmona falleció al caer en el canal de aguas lluvias, tras perder el control de su motocicleta. Este joven pierde la esterilidad de su vehículo y termina en un canal de aguas residuales, generándose entonces un trauma en su cráneo y pierde la vida en el lugar de los hechos. El informe de necropsia será el que determine si la víctima había consumido alcohol o algún otro tipo de sustancias. En el momento lo determina directamente el médico legista, estamos pendientes de la epicrisis con base en este resultado que arroja la investigación. Las motocicletas siguen siendo los segundos actores en la vía con mayor índice de accidentalidad fatal.